Estamos ya en nuestro panel de los días miércoles con Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Y también con Alberto Mayor. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. ¿Qué tal? Hola, bueno. Bueno, a ver, ¿qué tanto ven ustedes? Es cómo se ve este panorama político que estamos viendo hoy día, y sobre todo en esta situación de pandemia, que está marcado, a mi modo de ver, por ciertas promesas potenciales. La promesa de un potencial acuerdo, que no se sabe exactamente si se puede lograr. Un cambio de gabinete que yo escuché a algunas personas que conozco que son parte de este gobierno que señalaban que la verdad iba a venir inevitablemente porque aparentemente había sido un nombramiento sin demasiada revisión, pero no sé si es que eso tiene un fundamento de cómo son las cosas, porque no es el primero que dura poco. Otro gobierno también le ha pasado que de pronto han tenido que dejar ministros muy rápidamente, pero lo que sí se sabe es que cada vez que tú tienes que hacer enroques de este tipo, de cambios de esta naturaleza, tienes que aceptar un golpe al ego de la autoridad muy fuerte. Alberto. Bueno, hay una dimensión que es esa, que es la dimensión donde la autoridad necesita urgentes señales de autoridad, sobre todo bajo la percepción de lo que la misma autoridad, el gobierno ha considerado que es el camino que va a tomar, que efectivamente es fomentar la idea de autoridad incluso más allá de si hay un respeto por parte de la ciudadanía. El concepto original de autoridad siempre está basado en la idea doble, de que hay un poder muy instituido pero al mismo tiempo que la ciudadanía le entrega legitimidad para eso. Esta segunda variable no es la que está precisamente ocurriendo, pero las autoridades intentan en momentos como este dar señales de fortaleza para justamente al menos cerrar filas con la gente más cercana. En este contexto efectivamente estas confusiones, estos errores son una mala señal y creo que el gobierno se entrampa nuevamente y está entrampado con tres o cuatro cosas al mismo tiempo, con un ajuste de gabinete que de alguna manera era bastante más modesto y menos interesante políticamente de lo que se espera para la magnitud de los problemas que hay, con un conjunto de medidas que todavía parecen estar muy por debajo de las necesidades y de las expectativas respecto a la magnitud de los problemas que estamos enfrentando, y con errores políticos que son las cosas básicas que en el fondo uno dice, bueno, pero esto es completamente evitable como el tener que cambiar una ministra a poquísimos días de haberle incorporado al equipo. Entonces efectivamente está muy mal. Ahora un apunte, simplemente creo que esto se da en un contexto además donde el mismo concepto de gobernar está súper cuestionado desde el punto de vista de la capacidad de acción y de alguna manera vemos entonces una situación donde el sistema operativo del país no tiene nada que ver en el fondo con las bases de legitimidad y eso es muy complejo en el tiempo. Vivimos hoy día tiempos un poco extraordinarios en este sentido a nivel mundial, no solamente en Chile, y por tanto capaz que esto tenga capacidad de durar, pero en general no son perspectivas muy auspiciosas cuando la máquina va contrario al camino. Ahora respecto a lo que dijiste Fernando, yo creo que cuando hay un cambio de gabinete efectivo, es sintomático y apoya el ego del gobernante y muestra un mando y autoridad. Respecto a este ajuste de gabinete en lo concreto y con las circunstancias que se dio, los nombres que salieron, las disputas que había al interior de la coalición gobernante y el interés de renovación nacional por asumir un papel más fundamental en la parte social y directiva de la moneda, no creo que ayude a eso, al contrario, creo que la salida de Fitcher, lo único que dejó de manifiesto es el ingreso del expresidente de Renovación Nacional y era una solicitud del partido. Entonces creo que en el fondo lo que constata el gobierno es que el crecimiento va a llegar hasta sus adeptos, digamos, es decir, que esta recuperación de la aprobación del gobierno, por la falta de credibilidad, por todo lo que se gestó previo al estallido, puede llegar a un porcentaje importante de la gente que había perdido, que estaba en ese sector justamente, UDI, Renovación Nacional. Entonces fue más que nada una demostración de cariño y de aprobación a la solicitud de uno de los partidos de la coalición. Ese fue respecto al ajuste, pues no fue más allá de eso, digamos. Respecto a lo otro, bueno, yo creo que una ministra que nace con un hashtag de todos los sectores, coordinadora 8M, escritora, actriz, etc., diciendo hashtag no tenemos ministra, iba a durar muy poco, que fue lo que pasó. Ella pidió que la juzgaran por los sus hechos y todo lo que ocurrió en estos 33 días fue malo para ella, desde el video del abuelito golpeador hasta la llevada al ministerio del nuevo jefe de estudio, que generó aún más ruido, obligaron al presidente a decir, bueno, no quiero abrir un flanco más de todos los que tengo. Es decir, acá dónde se tiene que concentrar el ministerio, en la presidencia y la goberna, en el acuerdo político-económico-social, que es urgente, fundamental, y donde no requiere que le aparezcan nuevos actores tirando más barro al gobierno. Por lo tanto, sacar a la ministra. Y por el otro lado, tengo que fortalecer mi interna, la coalición, y que es mejor que remover al único independiente que había. Yo no voy a hablar de que era el mejor evaluado, porque no creo en las encuestas que lo evaluaron como el mejor, pero que, al parecer, la ciudadanía veía con cierto respeto y cariño. Entonces, ¿qué lo dejó? Porque era independiente. ¿A quién metió? Al expresidente de Renovación Nacional. En lo grueso, donde se podría ver la conducción de la moneda en un ajuste de gabinete más serio, no lo hubo. Es decir, no hay ninguna intención de hoy modificar los actores que están enfrascados en los grandes problemas. ¿Cuáles son los grandes problemas? Salud, economía, y lo social, que vendría a ser algo más alternativo hoy día, que Cristian Moncler juega un rol más activo en la distribución de las mercaderías y ese tipo de cosas. Sí. Sí, yo dije en el capítulo anterior con el mostrador en la clave, Alberto, algo que alguna vez hemos convenzado, que tiene que ver con de qué manera, en general, esto pasa a través de políticas comunicacionales, pero también pasa por la acción propia de un gobierno. De qué manera tú mantienes la confianza, la lealtad, el empuje, la mística, el relato, si tú quieres, de la gente que te apoyó, que votó por ti, que está sintonizado contigo, cuando tú empiezas a carecer de evidencia para demostrar tu cometido, cometes muchos errores, cambias o titubeas muchas veces en tu línea comunicacional de determinadas cosas y empiezan a producirse estos desgajes, tiranteses en la coalición del gobierno y lo ponía como ejemplo, para que no parezca que es una crítica del gobierno del presidente Piñera, lo que había pasado en el gobierno de la presidenta Bachelet, con la dilación para enfrentar el tema de Villalobos, con la situación del proceso constituyente que partió con un empuje y terminó una cosa guanga, larga, lánquida, amorfa, situaciones que tenían que ver con ese tipo y en final, entonces, lo que termina pasando, que yo noto que, así como pasó en la época de la presidenta Bachelet, con la pérdida para la nueva mayoría de la presidencia y como está pasando ahora, al final, la gente leal al gobierno termina siendo profundamente estresada todo el tiempo porque al final la lealtad no tiene como contraparte la prueba, la evidencia, los datos, algo en que yo me pueda posicionar, parar arriba de eso para poder decir y termina la situación, un poco yo contaba, como lo que está pasando con Trump, donde o tú estás conmigo o estás con el enemigo, o eres, qué sé yo, demócrata, libertario, o con mirada en la libertad, o eres un zurdo comunista, frenteamplista, que lo que quieres es hacerte de las plantas del Estado y terminas contrariamente a tu propósito que era generar un relato, una narración que involucrara sobre la base de la evidencia que demuestra la calidad de un determinado gobierno, básicamente apelando a la ideología última entre los nuestros y ellos. Yo creo que allí estamos en un momento más civilizatorio al respecto, o sea, el gobierno efectivamente representa una versión digamos avanzada de una tendencia que es global, pero que en este caso en Chile ha sido particular, que tiene que ver con esta incapacidad de producir recursos, recursos políticos. En el fondo cuando uno mira la contracara de este tipo de errores, lo que ve efectivamente es que los gobiernos están acostumbrados y de una manera total a estar permanentemente combustionando recursos políticos y no a estar produciéndolos. Entonces uno ve que claro que hay que sacar un ministro para poner otro que tiene mejor rostro y hay que cambiar el vocero porque otro vocero se quemó y entonces tú vas quemando gente, vas avanzando en la quema de la gente porque no has construido los recursos que hagan que las vocerías, los ministerios funcionen adecuadamente en términos de poder estar permanentemente produciendo recursos políticos para hacer más cosas y no para estar permanentemente con un muro de contención peor o mejor y con un espadachín mejor o peor para enfrentar a los 15 que vienen en contra a los 15 que además el gobierno le cuesta entender que por ejemplo hoy día los 15 que vienen en contra es ostensible que no vienen de la oposición lo que viene en contra no son 15 son muchas personas y son muchas personas que son anónimas que por distintas razones se ha ido logrando estructurar en el mundo la posibilidad de que esas personas tengan una incidencia una influencia que tienen que ver con las nuevas tecnologías pero también tienen que ver con los momentos de gran malestar social donde efectivamente siempre en la historia ha sido posible que las personas de a pie logren entonces generar ciertos niveles de impugnación entonces el gobierno está todo el rato diciendo ¿qué hago ahora para tapar el agujero que tengo? siempre lo que va a tapar es más pequeño que el agujero pero además genera un efecto multiplicativo y por tanto sencillamente esta obra que no tapa el agujero sencillamente además aporta a la horadación del mismo y sigue profundizándose la verdad es que estamos en una situación bien lamentable en ese sentido y la tesis de que esto se pueda resolver con un acuerdo nacional que ya partió sin ninguna osadía o sea la gracia de un acuerdo nacional es que parezca lo más nacional posible que parezca que uno llegó lo más lejos posible la forma que está adoptando el acuerdo nacional la tibieza con que va avanzando no parece ser señales de que se vaya a llegar a un lugar muy sólido e incluso si se llegara la verdad es que todos sabemos que el concepto de acuerdo nacional las convocatorias amplias y todas esas cosas han tenido muchas versiones todas han tenido una salida o fracasada o mediocre y en el fondo no es una herramienta real porque no estás construyendo una herramienta estás convocando un conjunto de imágenes de personas estás convocando una foto que se vea lo mejor posible la foto obviamente es importante pero no es lo único importante y ese es el pasivo que este gobierno está representando con mucha claridad y además cuando te parapetas como tú decías antes en tu sector con la lógica de que el otro es un enemigo que es lo que plantea Fernando o que las otras ideas se contraponen tanto a las mías que no estoy dispuesto aceptarla termina solamente enfrascado en la discusión de miles de millones de pesos o miles de millones de dólares más o menos para la crisis y no en ese acuerdo que podría efectivamente darle mayor credibilidad y estabilidad al gobierno todos sabemos que lo que viene ahora no solo es meses todavía de pandemia sino que después es una crisis económica de la pucha madre como diría un comediante y que eso requiere efectivamente no solo hablar de números sino que hablar de cómo lo vas a enfrentar socialmente cómo te vas a estructurar frente a esa ciudadanía cómo vas a llegar con la cómo vas a salir cuál es la receta es decir uno ve por ejemplo que en Argentina hoy la gran polémica es si deben o no intervenir y luego extropiar una gran empresa con las deudas que tiene bueno a eso también nos vamos a ver enfrentados el tema de la chile es muy importante o la TAM digamos para llamarlo en su nombre actual es muy importante es decir qué vamos a hacer con empresas estratégicas qué vamos a hacer con la ciudadanía cuánto va a ser el salario de emergencia cuánto cuánto de lo que ahorramos en estos años que es un poco lo que reclama la oposición va a servir hoy para salir de esta crisis y en ese marco si tú te quedas pegado en lo que pensabas antes de la pandemia incluso antes del estallido no se avanza es decir no se trata de números más números menos estamos viviendo una situación tan específica tan nueva tan poco conocida de cómo salir de este contexto que requiere de todas las voluntades pero no para discutir numeritos y segundo que aquellos anuncios anuncios viene el acuerdo viene las cajas viene esto viene la residencia sanitaria viene la vacuna viene los ventiladores bueno todo pareciera que nos están alcanzando al momento en que ya tendrían que haber estado esta situación no sé si requiere un gran acuerdo nacional pero si requiere de voluntades de voluntades de entender que lo que yo pienso hoy no puede ser lo mismo que lo que pensaba antes del primero de marzo si bueno y en medio de todo esto se sigue avanzando digamos por lo menos en determinada materia el presidente anunció que se va a enviar al congreso una de las cosas que probablemente causó ayer bastante comentario y que tiene que ver con esta este proyecto de ley que busca de alguna manera hacerse de los bienes del órgano contraficante y destinarlos a las policías y lo más importante por lo menos que se notó ayer fue que se le autorizara a la policía a carabineros en estamos hablando en particular y en la PDI la posibilidad de incautar droga guardarla y después deshacerse de ella y no hacerlo como se hace hasta ahora que lo tienen que hacer los servicios de salud causó instantánea situación porque tú estás en medio de una todavía un conflicto muy serio al interior de carabineros por situaciones de corrupción que todavía no han tenido forma de enfrentarse directamente porque entre otras cosas han pasado desde el detallido social la pandemia hay un montón de situaciones que no han probablemente permitido que muchas de esas cosas se vean y tú le entregas una cantidad de herramientas a carabineros para enfrentar probablemente una de las medidas que está asociada más rotundamente con la corrupción como el narcotráfico sí y ahí aparece como también otra acción media parafermálica en el sentido de que está puesta en escena para una ley antinarco que responde a lo que estamos viviendo en estos días hay muchos alcaldes que dicen que donde no llega el estado está llegando el narcotráfico lo dijo la alcaldesa la pintada está llegando con ayuda concreta ganándose enemigos etcétera hay otras comunas que también han sostenido alcaldes y alcaldes que han sostenido exactamente lo mismo entonces hay una respuesta pero sabemos que una ley de esas características hoy día salvo que haya un gran acuerdo y que esté cocinado que se va a aprobar va a requerir una discusión tan larga que pareciera solo ser un anuncio efectivamente y ahí tú le hay traslado hay un elemento muy relacionado con esta ley es que si es que no hay una reforma a la policía a la policía uniformada como la que viene pidiendo la oposición es muy poco probable que le den esa posibilidad bueno yo creo que lo que voy a decir es que básicamente esto en términos de decisiones muy absurdas pero desde el punto de vista pero que me parece que tiene una explicación desde el punto de vista del gobierno a ver lo absurdo es que y un absurdo bien grave es que es otra señal más de que el gobierno ha considerado que no es relevante seguir alimentando la olla de malestar de la ciudadanía y entonces sigue haciendo acciones que son acciones que se pueden catalogar de desequilibrios normativos es decir una acción que la operación de esa acción es contradictoria con las visiones de mundo de las personas y de lo que lo deseable hoy día entregarle a carabinero un acto de confianza es algo muy absurdo porque en el fondo se entiende que la institución tiene que pasar por una revisión muy profunda y que debiera estar más bien en un modo menor tratando de mostrar humildad un poquito de perdón y que en el fondo tiene que empezar a trabajar con seriedad dado todo lo que aconteció desde el fraude el caso Catrillanca la operación huracán y bueno y finalmente el estallido social dicho eso el gobierno entonces toma la decisión de darle una prebenda porque en el fondo esto en términos operativos cuál es la lógica de que sea carabinero quien guarde y quien gestione la eliminación de la droga y no sea otra entidad es más bien un acto de confianza ilimitado de decirle parte del gobierno que eso es más eficiente que cualquier otro tipo de medida en circunstancias que con cosas valiosas como las drogas entendemos que lo mejor es que efectivamente hay un proceso donde hayan más partes involucradas y no menos porque hay más probabilidades de visualizar lo que está pasando bueno dicho esto cuál es la razón a mi juicio de por qué el gobierno está haciendo una acción tan extraña en ese sentido para mí es claro que el gobierno teme que su única herramienta en este tiempo su única herramienta que ha ido con lealtad literalmente a morir simbólicamente con el gobierno ha sido carabinero y la moral dentro de carabinero está muy muy deteriorada la información que yo manejo dentro de carabinero es que realmente la tropa literalmente se encuentra muy mal esta sensación de además ser rechazado socialmente es una cosa muy nueva para ellos y ellas y la verdad es que se sienten en gran medida resienten mucho la situación que están viviendo además hay muchos carabineros y carabineras que aunque no se les han hecho los exámenes están en sus casas por posible covid y por tanto sienten que han estado muy expuestos y la situación no es nada auspiciosa yo creo que hay un esfuerzo de construir una imagen de levantar la moral de solidificar la tropa y tratar de decir confiamos en ustedes ustedes son el baluarte de la moral aquí les damos una prueba nosotros confiamos tanto en ustedes que pasa esto y bueno y la verdad es que y de hecho ustedes pueden pueden como si fueran botines de guerra literalmente ir y capturar las armas de los enemigos en el fondo y quedárselas retrotrayéndonos a muy muy antiguas prácticas bélicas y saliendo del estado de civilización al que se supone que hemos llegado varios siglos después y que es algo que se da en todas partes digamos es notable como nos muestran siempre en todas las legislaciones que se quedan con las policías las fiscalías el estado con todas las bienes y propiedades automóviles y yates de los narcotraficantes es parte de algo que ya es muy común ahora dárselo a un sector es lo complicado ahora yo creo que efectivamente hay una respuesta inmediata a uno de los problemas que vamos a tener a futuro muy fuerte que estamos teniendo y que se va a desencadenar el otro día hablábamos con la alcaldesa de Peñalolén y nos decía que todos los santos días sigue el ataque incluso en pandemia a la subcomisaría de los presidentes acá en Peñalolén entonces tú dices pero bueno que se busca con eso obviamente de evitar la acción del estado la presencia del estado en un sector determinado y efectivamente el tema del narcotráfico en algunos lugares está muy fuerte y hay que enfrentarlo ahora efectivamente esa es una es una cosa que hacer esta situación esta patrofrenalia en el momento de pandemia cuando la la discusión es otra cuando las necesidades son otras en el fondo ese tipo de trabajo son los que requieren inteligencia capacidad silencio secreto avanzar y una vez que esté listo decir así vamos a golpear a los narcos pero no esto de enviar una ley al congreso abierta pública propagandizada con el objeto de generar una acción comunicacional creo que es lo que le está faltando al gobierno por ejemplo cuando yo veo ayer entrar ingresar ya como un actor más al ministro de ciencia al informe COVID-19 todos los días digo wow esa es una buena señal la cosa es si se va a permanecer va a permanecer o no efectivamente el asunto de fondo es por qué no se toman decisiones que tengan relación con el problema o sea la verdad es que todas estas decisiones además no tienen ninguna relación con el problema porque qué hacemos con la droga requisada y con las armas requisadas no es el punto el punto de fondo es cómo se llega a lograr desestabilizar y desestructurar a las bandas de narcotráfico cómo se les quita organicidad cómo se les investiga adecuadamente qué capacidad de infiltración real tienen las policías chilenas para poder investigar adecuadamente cuáles son los nodos del tráfico o sea todas las cosas que son importantes no tienen nada que ver con esta legislación porque entonces en el fondo nos vamos a estar preocupando de qué pasa con la historia de lo que se capturó cuando no sabemos cuánto es lo que uno se está capturando y cuando es bien evidente cuando te empiezan a celebrar en las narices cuando llega la droga que se sienten en un estado de inmunidad enorme por tanto la situación va por ese lado Fernando yo quería decir una cosa antes de terminar porque pasó algo bien importante para la gente que ha trabajado con nosotros en la Universidad de Santiago en el equipo de investigación que me ha tocado liderar muchos años uno de nuestros ex investigadores hace dos años ya no estaba con nosotros tuvo un accidente cerebrovascular y terminó desgraciadamente falleciendo el día de ayer Vicente de la Barría a Andrés le quiero mandar un abrazo muy grande a su familia a su papá a su mamá y bueno y lamentar muchísimo la situación de Vicente porque un investigador muy joven muy 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 brillante una persona muy creativa que tenía una que tenía más una ambición intelectual enorme permanentemente me seguía mandando las cosas que estaba haciendo que eran muy potentes y la verdad es que es una pérdida para bueno para el mundo además que estaba muy metido en temas de todo tipo no solo economía ciencias sociales filosofía una persona muy inquieta intelectualmente así que es una pérdida muy grande y bueno le mandamos las condolencias a la familia muy bien la hacemos extensiva también a nosotros aquí en Radio Maclaves que les vaya muy bien Pancho y también a ti Alberto muchas gracias Alberto un abrazo Fernando nos vemos chao